Bien, estamos de regreso, recuerde, soy Eder Saldaña, estamos transmitiendo totalmente en vivo en Zona 3 91.5, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, twitter, arroba Zona 3 Noticias, página de Facebook en Zona 3 Noticias, y mi twitter personal, Eder Zona 3, donde pues le respondo las preguntas que nos mande. Bueno, hay una de la señora María González, pregunta, tengo una Explorer del año pasado, quiero cambiarla por la Explorer nueva, ¿es recomendable el cambio o me quedo con la que tengo? Bueno, la Explorer, Ford Explorer 2014, pues es una muy buena camioneta, la verdad es excelente, es un V6, una con caja de velocidades perfecta, tres filas de asientos, espacio suficiente. Si la vas a cambiar, bueno, podría ser el hecho de, en cuanto al valor de reventa, estamos hablando de las nuevas, la 2015, está entre rangos de 514 mil, 515 mil pesos, a 566 mil la más, la más equipada, en valor de reventa, en estos momentos tu camioneta está sobre 480. Si es por cuestión económica, es una excelente opción, pero si la quieres hacerlo por el cambio de mejor tecnología, pues a mi parecer la 2014 sigue manteniendo una buena tecnología, es adecuada todavía, es vigente, y pues casi son muy similares en cuanto al diseño. El diseño es muy, muy, muy similar, pocas cosas, si tu camioneta es de las económicas, o de la versión más económica, y quieres saltar a una mejor, bueno, es excelente opción, porque, pues, lo que es el sistema de cambios en la Explorer, es espectacular. La verdad, el poderla acomodar, para poder trasladarse en terrenos normales, a barro, arena, césped, pues es algo que ayuda mucho. Si vas a hacer el cambio por este, por una mejor modelo, ya sea, pero por tecnología, a lo mejor sí te convendría. Si no, pues es mantenerla, tienes lo mismo, si tienes una camioneta equipada, pues te conviene todavía tenerla, porque hay pocas, pocas variaciones entre un modelo y lo otro, y sobre todo, por la fisonomía de los dos vehículos, que son muy similares a uno. Bueno, regresando un poco con lo que es la comparativa entre el Chevrolet Spark y el Hyundai Grand i10, comentarles que el Spark mantiene dos versiones adicionales, a lo que es la LS, la LT y la LTZ. Esta, está el Spark Byte, que es muy similar en todo, solo lo que cambia es la fase delantera, que es más deportiva, faldones laterales, los faros de niebla, y sobre todo para aquí, a las personas que les gusta el cromo, pues esto de este vehículo, este Spark Byte, pues tiene más cromo, los rines es exactamente igual, trae lo mismo. Lo que mejora es la cuestión de los asientos, aquí ya es de tacto piel, no son de tela como los normales, y los detalles sobre todo de color rojo y verde, muy metálico, pues llama mucho la atención. Esta versión es más hacia el segmento más juvenil, ya trae rines deportivos, pero pues también está para los gustos, si a usted le agrada un vehículo un poco más equipado que los de las tres versiones que le acabo de mencionar, y no lo quiere tan chillón con los colores, bueno, pues está también el Spark Dot, este Spark trae franjas centrales, de color gris, y pues el rodado es un poco más chico, hay que recordar que hasta hace unos años, pues el rodado 13 era el adecuado para estos automóviles, este vehículo cuenta con ese rodado 13, y la ventaja es que ya tiene piel. El gran i10, pues como te comentaba, son las tres versiones, la verdad son muy muy adecuados, cinco años de garantía, da el gran i10 o cien mil kilómetros, las cajas son cinco velocidades, hicimos pruebas de velocidad para saber más o menos a cuánto podría circular, y una velocidad promedio de 160 es lo máximo que pueden dar estos vehículos, un poquito más quizás el gran i10, pero suficientes para poder circular en alguna de las maxipisas que tenemos en el país, siempre y cuando vayas solo. Si vas acompañado con dos amigos más, tu novia o tu esposa y tú, pues ya estos vehículos empiezan a sufrir, porque se darán velocidades promedio de 120, en los cuales, en algunos casos, en algunas carreteras, es suficiente. Pero el vehículo no le exijan mucho, porque el motor no te da para llevarlo a mayor velocidad. Es muy importante saber que estos automóviles, al ser estándar, tiene uno que saber cómo revolucionarlos. Hay muchas personas que si no están acostumbradas a estas cuestiones de llevarlos a los límites, las velocidades, pues van a notar que es un vehículo burrito, o de esos que llamamos que no da mucha potencia. Esto debe de adecuar tu manejo, si tienes un vehículo V6 o V8, pues a tomar esto vas a sentir una gran diferencia, o un vehículo turbo, o un vehículo de motor 2.0, ¿no? Entonces, hay que saber revolucionarlos para que te dé estas potencias. Cosas buenas del Spark, lo que te mencionaba, la parrilla es muy atractiva, lo que el volante se puede ajustar con todo el tablero, no tiene ruidos, avisa, tiene para avisar que está conectado el cinturón, la suspensión es muy buena, la caja de este auto, pues es muy amplia y esto ayuda mucho. Las cuestiones buenas del Gran I10, los colores en el interior me gustan, son atractivos, los asientos tipo cubo y ergonómicamente diseñados, y muy importante, la columna de la dirección asistida electrónicamente, se ayuda mucho. Las bandejas que tiene debajo del asiento también, para las mujeres, es muy adecuado, y para los hombres, para llevar un orden que no estén las piezas rodando, pues sobre todo el vehículo, tiene una pequeña bandeja en la parte de abajo, y ahí puede usted colocar las cosas. Lo malo del I10 es la dirección que es muy suave, y sobre todo, pues el saber revolucionarlo. Así que, pues ahí está, lo malo del Spark, la cajuela, y que la llanta es temporal, eso no me agradó mucho, ya deberíamos de tener en este tipo de vehículos, pues automóviles que puedan quitarle y ponerle la llanta, sin hacerlo de manera temporal, de unos pocos kilómetros. Bien, el día de mañana estaremos en este programa, preguntas sobre vehículos o motocicletas, pues con mucho gusto estaremos dándole una satisfacción, en cuanto a sus preguntas, y pues conducir con calma, con precaución, y nos sintonizamos mañana.